Yo no la voy a ver culminada, pero pensamos generosamente cómo se tiene que hacer de manera estratégica y de largo plazo para el país. Hemos culminado el segundo tramo de la línea 1 rápidamente, y creo que así se tienen que hacer las cosas, y vamos a concesionar dos líneas más del metro. Bueno, estamos trabajando para concesionar la línea 3, la línea 4, vamos a culminar la longitudinal de la sierra, viejo sueño de los pueblos altandinos que veían en la costa la Panamericana, veían en la selva la marginal, y en la sierra no tenían una longitudinal, la vamos a terminar. Vamos a terminar también de vertebrar el país con red dorsal de fibra óptica y banda ancha con 4G. Y te darás cuenta que en regiones como en Loreto no tenían un internet de calidad, ahora lo van a tener. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, Chincheros, el aeropuerto internacional de Chincheros ya fue adjudicado, tenemos Talara, la refinería de Talara, que va a ser la refinería más moderna de toda la costa sur del Pacífico. Y así tenemos grandes proyectos que vamos a ir trabajándolos en lo que es, por ejemplo, concesiones hidroeléctricas, concesiones de redes de electricidad y otras carreteras que tenemos que hacer. Estamos ya trabajando el tema de la autopista Chincha, AICA, un tema que hemos tenido que destrabar para que esa autopista que contractualmente podían hacerla recién en el año 2019, 2020, la estén avanzando ahora. Presidente, antes de entrar al terreno político quería preguntarle sobre su popularidad. En estos últimos meses usted ha tenido, la popularidad ha caído constantemente, que está en un nivel de 21% según Ipsos, apoyo. Quería preguntarle si esto le preocupa. En todo caso, ¿cuál es la lectura que usted le da a este bajón de las encuestas? Mira, yo tengo que preocuparme por las cosas nacionales. Yo tengo que, como le he dicho de un principio, el gobierno tiene que hacer lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Y eso le imprime al gobierno un carácter de pragmatismo. Y debe tener una línea política, una línea ideológica, pero diferenciar qué es lo objetivo donde tiene que hacerse, lo que se tiene que hacer, y dónde se imprime la línea política y la línea ideológica. Es como una familia, nuestros hijos tienen que comer, tienen que ir al colegio, tienen que ir al servicio de salud. Eso es al margen de la voluntad de nuestros hijos porque es una necesidad. Eso no cabe en discusión política, no cabe en discusión ideológica. En la distribución de la renta, en la distribución de la ganancia, cómo lo distribuyes, ahí sí tiene que haber una línea ideológica, una línea política. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos fortalecido lo que es la parte social que encontramos descuidada, deficitaria en el Estado. No había una política social, lo que había era un conjunto de programas sociales desarticulados. Nos hemos visto en la necesidad de crear un ministerio de desarrollo e inclusión social que establezca un equilibrio en el gobierno. Lo que teníamos en el gobierno es una columna sólida que era la política económica, pero no había una columna sólida que le dé el contrapeso, que es la política social. Eso es lo que hemos tenido que construir. Y usted verá cómo, por ejemplo, hemos tenido que no solamente construir el ministerio, sino trabajar programas sociales que permitan cubrir esos espacios del ciclo biológico del ser humano y la familia. Pensión 65 no existía en el Perú. Ahora hay más de 450.000 adultos mayores de extrema pobreza que tienen su pensión. Un sistema nacional de becas que pudiera eslabonar al muchacho, a la chica que termina la secundaria, pero sin recursos económicos para seguir avanzando en sus estudios, bueno, teníamos que cobertura de esa zona. Y tenemos beca 18, beca Presidente de la República, beca Excelencia, beca Braem, beca para las familias que tienen la reparación por ser víctimas de la violencia, beca para los albergues infantiles. Y ya tenemos más de 32.000 beneficiarios de estas becas. Hemos tenido que crear, por ejemplo, un programa de alimentación que superara lo que era el PRONA. Y tenemos el JALIWARMA, ¿no? Un programa que en algunos casos con razón y en otros sin razón lo han querido un poco mermar la confianza, pero hoy día este programa da alimentos en los colegios públicos a 2.5 millones de niños y niñas diariamente. Entonces, nosotros hemos avanzado en este tema que para el gobierno es fundamental. Allí está la línea política, la línea ideológica. Y dentro de eso, para nosotros es más importante el tema de hacer lo correcto, trabajar éticamente, no ensuciarnos en tonterías. Y el tema de las encuestas es un tema que va por otro canal. No es un tema de preocupación para nosotros. Mi preocupación es el país. Presidente, los peruanos tal vez sienten que se estaría fallando en temas sensibles, como por ejemplo la seguridad. Uno de los problemas en los últimos años que más siente que está calado en el país es el tema de seguridad. Eso también no podría ser la razón. En todo caso, ¿qué está haciendo para disminuir ese sentimiento de la persona? Estamos trabajando intensamente. Somos conscientes que este es un problema que nos toca día a día. Todos los días cuando salimos a la calle tenemos inseguridad. Todos los días cuando estamos en nuestras casas también tenemos inseguridad. Aprendemos la televisión y muchas veces vemos violencia en la televisión. Vemos cómo el morbo y muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces el rating pesa más que los valores. Porque los medios de comunicación también tienen que trabajar este tema y no solamente mirar el negocio de ingresar a una casa a través de una pantalla de televisión o una radio. Pero estamos trabajando intensamente, fíjate. El tema de la inseguridad se ha acrecentado porque también había una renovación de formas de delito. Hoy día lo que impera en el mundo son organizaciones criminales. Así como puede haber una organización, una empresa que tiene sus gerentes, así también se constituyen los grandes carteles, ¿no? Con sus divisiones de trabajo. Cada día son más grandes, más poderosos y más eficientes en el mundo. Y obviamente el Perú no es una isla, no es una burbuja. Y resiente todas esas nuevas formas que se generan de la violencia y la criminalidad. Muy bien. Nosotros tenemos un plan y una estrategia de lucha contra la inseguridad, pero no podemos cambiar las cosas de la noche a la mañana. Recién estoy en mi tercer año de gobierno, ¿no? Y este problema no es de ahora, este problema viene de muchos años atrás. El tema que hoy día hemos podido reconocer es, por ejemplo, que entre el narcotráfico, la minería ilegal, se genera más del 65% de los grandes delitos que hay en el país. El sicariato, las extorsiones, el lavado de activos, el lavado de dinero, la apropiación de terrenos, el tráfico de insumos químicos. Todo eso tiene una fuente que es el narcotráfico o la minería ilegal. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos combatiendo por un lado a estas dos fuentes de delitos que son muy poderosos. Usted es testigo de todo lo que hemos avanzado en lo que es lucha contra la minería ilegal, creando, construyendo un camino para la formalización. De tal manera de darles ahí la posibilidad a muchos mineros que hoy están en la ilegalidad a que entren en la formalidad, recuperando espacios que fueron destruidos, espacios de bosques primarios que fueron destruidos, o espacios donde se sembraba castaña en Madre de Dios, que fueron destruidos, arrasados y simplemente han dejado una cicatriz en Madre de Dios y en otras regiones del país. Estamos combatiendo esto con eficacia, con eficiencia, respetando el Estado de Derecho y lo que vamos a hacer es un proceso de recuperación de bosques. En el tema del narcotráfico, hemos recuperado, hemos consolidado la paz en el Alto Guayaga y hoy día el Alto Guayaga, que décadas atrás era una zona de inestabilidad, una zona donde como Alto Guayaga no aportaba a la producción nacional porque estaba prácticamente tomada por la violencia, hoy día es una zona que se recupera y aporta al Producto Bruto Interno. En las zonas del Brahen, en este gobierno se le han dado los mayores golpes al terrorismo. Hemos ido eliminando, destruyendo a los principales mandos del terrorismo, los hemos encajonado en ciertas zonas geográficas muy limitadas y tenemos que seguir avanzando. Entonces, esto es un avance importante porque hay una estrategia de seguridad para luchar en el Brahen, distinta a las otras estrategias. Y algo más, perdón, algo más es el tema de la reducción de niveles de sembrío, de hoja de coca que van al narcotráfico. Yo le doy un dato, cuando ingresamos al gobierno en el año 2011, la meta que le damos era 10.000 hectáreas. Ese mismo año, el 2011, a fines del 2011, subimos la meta a 12.000 y las cumplimos. Al siguiente año aumentamos la meta a 14.000 y la superamos. En el 2013, nos hemos puesto la meta de 20.000, nos pusimos la meta de 20.000 y llegamos a más de 23.000, que nos ha permitido, en cifras globales, por primera vez que el Perú reduzca los hectáreas que reduzca el coca, que son cifras de Naciones Unidas, de más de 65.000 a aproximadamente 49.000. Y este año vamos a seguir reduciendo, de tal manera de ponernos metas ambiciosas de reducir o neutralizar los efectos nocivos del narcotráfico y de la minería ilegal. Pero además de esto, nosotros hemos creado unidades especiales. Algo que no tenía la policía, por ejemplo, era una reserva estratégica, un brazo operativo, porque toda la policía, por el déficit de efectivos que hay, porque la población ha ido creciendo, pero la población, los efectivos policiales no han crecido, se han estancado en el tiempo, porque para los gobiernos era un costo tener más policías. Nosotros los hemos aumentado, la meta es aumentar 30.000 policías más y hemos creado una fuerza, que es la Fuerza de Intervención Rápida, que nos permite ahora sí, sin necesidad de sacar efectivo de las comisarías, actuar en cualquier parte del país. Y eso es lo que estamos haciendo. Antes, para actuar en una zona del país, tenían que sacar 10 policías de una comisaría, 15 de otra, 5 de otra, estar peseteando policías, para formar un núcleo y ir a actuar cuando había un problema social. Hoy día no necesitamos eso. Además de esto, hemos hecho una reforma policial, una reforma en el Ministerio del Interior, que nos permite darles un mejor sueldo, darles una mejor carrera, darles más calidad en su servicio, adicionalmente del equipamiento, que usted puede ver, los patrulleros llamados inteligentes, helicópteros modernos, nuevos para la policía, que en un inicio decían, ¿por qué? Todos los beneficios que están trayendo los helicópteros, ensalvataje, evacuación de heridos, etc. Presidente, en el tema del BRAIN, yo le dije que la meta ahora para este año es erradicar, bueno, en todo el Perú, 30.000 hectáreas. Así es. También leí que se ha desistido de entrar al BRAE para erradicar de forma forzosa, como se hizo en otra zona del país. Si eso no se produce, ¿eso va a limitar cumplir la meta de 30.000? ¿Cuándo, en todo caso, el gobierno va a entrar a erradicar forzosamente al BRAE, que para algunos sería una parte de la solución? Seguramente esos algunos no conocen el BRAE. Yo conozco el BRAE, no solamente como presidente de la República, sino como soldado. Por eso puedo tener de reflexión una mejor, una preocupación, porque lo que nosotros queremos es consolidar una política de equilibrio de la producción de hoja de coca con el consumo tradicional y no con el narcotráfico, pero sin derramamiento de sangre, sin costo social. Uno de los errores que se aprendió, por ejemplo, en el Alto Guayaga fue que se inició la erradicación compulsiva de la hoja de coca en el Alto Guayaga y el efecto fue que consolidaron la unidad entre la población cocalera y las huestes del terrorismo, porque los terroristas decían, bueno, nosotros vamos a defender la hoja de coca, ¿no? Entonces se creó una bandera inútilmente, se creó una falsa bandera que creó problemas en la lucha contra el terrorismo. Nosotros no podemos volver a cometer ese error. Tenemos que aislar a los terroristas que hoy día se dedican a la delincuencia común, a darle seguridad a las mafias del narcotráfico y proteger a la población que por necesidad económica se dedica a sembrar hoja de coca. Y por eso lo que estamos haciendo en el BRAEN es iniciar un programa de reconversión productiva de nuevos cultivos con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura. Obviamente, la meta va de todas maneras, no está directamente vinculada a la intervención en el BRAEN, pero también quiero darles el mensaje claro de que, de todas maneras, vamos a reducir los cultivos en el BRAEN. Lo que estamos poniendo es, digamos, la mejor manera de hacerlo. Pero eso no nos va a hacer abdicar a que el principio de autoridad también prime en el BRAEN. Justamente, presidente, el BRAEN se ha convertido en un punto de salida de la reposayoneta. En los últimos años, este tipo de exportación de droga por aire es el mayor problema. Y un tema que se estaba evaluando, o que se está evaluando y quisiera que usted me lo precise en esto, es la interceptación de naves. Hace años, hace una década, en el 2001, hasta el 2001 se interceptaba, hasta se derribaban las naves sospechosas. Pero pasó este accidente donde murieron dos ciudadanos estadounidenses y la cooperación de Estados Unidos en este punto se suspendió. ¿Ustedes piensan, otra vez, interceptar naves? ¿Y con qué fin sería? ¿Para obligarlos a descender, derribarlos en ese extremo? ¿Cuál sería, digamos, en todo caso, esta evaluación que están haciendo? Bueno, como usted lo ha contado, a raíz de ese lamentable accidente, me parece que ha sido en los primeros años del 2000, el Perú se comprometió de manera bilateral, Estados Unidos y el Perú se comprometieron a trabajar otros temas de cooperación y que el Perú no iba a hacer interdicción aérea. Hay un compromiso formal en esto. Lo que estamos haciendo nosotros es replantear el tema, revisar esto con los Estados Unidos, ya que es un acuerdo bilateral, de tal manera de poder dar un mensaje más contundente a estas narcoavionetas que efectivamente hoy día es en un puente aéreo entre zonas del Brahe y Bolivia o Brasil. Gran parte de la droga se va a Europa vía África. Entonces, van por la ruta de Bolivia o por la ruta de Brasil. Y también estamos trabajando acuerdos de cooperación bilateral con Brasil y con Bolivia de tal manera de poder capturarlos antes de que salgan. Lo otro que estamos haciendo es un reconocimiento y destrucción de pistas clandestinas. Usted puede ver, en ningún gobierno anterior, se puede ver la cifra que hoy día estamos mostrando de destrucción de pistas. Solamente en el Brahe hemos destruido ya más de 50 pistas de vuelo. Solamente en el Brahe. Y eso es sin contar las pistas clandestinas que se construyen en las zonas de Pichispalcasu, Ciudad Constitución, el Alto Guayaga. Entonces, de esta manera estamos...